Salmo 1 Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a orilla del río, que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas, todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento, por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios, y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva al desastre. El Señor cuida el camino de los malvados,